Flor de Trinitaria, Doña Patriz Centenaria No me despiertes de mi sueño, porque estoy soñando que soy caraqueño Moja mi cara con tu bruma, para que parezca que yo soy de aquí Trompa patín, vuelta de perinola, cola de papagayo con su cabriola Caracho, muchacho, granuja de la calle real Chiquillo, tampillo, estampa de la capital Caracaracas, caracaracas, Flor de Trinitaria Doña Patriz Centenaria No me despiertes de mi sueño, porque estoy soñando que soy caraqueño Moja mi cara con tu bruma, para que parezca que yo soy de aquí Trote que se trasnocha junto a mi esquina, un carretón con mieles en serpentina Isleño, risueño, cachimba de felicidad Que plante, marchante, perfilas junto a mi ciudad Caracaracas, caracaracas, Flor de Trinitaria Doña Patriz Centenaria No me despiertes de mi sueño, porque estoy soñando que soy caraqueño Moja mi cara con tu bruma, para que parezca que yo soy de aquí Hilo de agua de plata que se desliza Chaperón de las niñas que van a misa Escuche, caduche, tilingo, barco de papel Colina, melina, paisaje del amanecer Me gusta hacer un soñador Sentarme bajo el sol sin nada que pensar Sentir que la naturaleza pone su grandeza a mi disposición Disfrutar del sonido del viento Reír con la fuerza que llevan Los ríos que viajan contentos Sin la menor preocupación Mis sueños, mi mayor tesoro Me abren los caminos de la libertad Me llevan a donde yo quiera Sin pedirme nada, solo mi amistad Me pasean por valles que aún Hoy conservan su cerebro Me presentan amigos muy bien